qué tal nuevamente amigos les habla tf coyote f1 y aquí estoy con otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora el que vamos a ver en este momento es de la línea de burago ferrari kids así es ferrari kids recordemos es una sub línea de autos así animados al estilo cars de la marca ferrari hecha por la marca burago ya todos la conocen porque yo ya he revisado anteriormente autos de esa sub línea y bueno ahora el que vamos a ver a continuación se trata de el ferrari 599 hikers de ferrari kids edición burago y bueno dejó un lado de la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este simpático y hermoso automóvil animado de la marca ferrari como pueden ver tal cual les dije este es un ferrari 599 hikers o sea tiene un cars híbrido un sistema híbrido de hikers como pueden ver es de color verde que hace referencia al sistema híbrido hikers por ejemplo ahí pueden ver que dice ahí dice claramente hi girls qué significa hybrid cars y bueno aquí pueden ver pueden ver que ruedas sin ningún problema las cuatro ruedas del vehículo podemos ver ahí también sus ojitos su boca podemos ver a ver aquí también sus luces sus ventilas en el capó podemos ver el tradicional logo de ferrari ahí en la punta del capó y también ahí podemos ver el logo de escudería ferrari en ambos costados también podemos verlo aquí atrás en color plateado podemos ver hay unos deterioros aquí pueden ver las luces de freno en color rojo podemos ver dos en los costados y una acá podemos ver aquí podemos ver que los rines son de color gris podemos ver aquí más otros aquí unos pequeños radiadores podemos ver que los cristales de las ventanas tanto posteriores como laterales son de color negro muy 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 lindo este ferrari y bueno y como dato les puedo decir que éste a éste como a todos los vehículos de la línea ferrari kits que me he comprado les he puesto sobrenombres les he puesto así sobrenombres y éste a éste decidí ponerle star fire y decidí ponerle star fire por las mi super heroína predilecta de los jóvenes titanes y de el universo dice de dice comics por supuesto que le puse de nombre star fire por esa super heroína que me gusta mucho que es una de mis predilectas qué bueno basándose en el color de sus ojos que son de color verde le puse star fire ese es el dato que yo les quería dar mi propio dato sobre este auto del apodo que le he puesto a este simpático vehículo y bueno ahora vamos a hacer unas comparaciones esperemos un momento bueno ahora traje unos vehículos para comparar comparémoslo con el ferrari f40 también de ferrari kits como podemos ver son exactamente del mismo tamaño mismas dimensiones mismo largo como ustedes lo pueden apreciar y un último comparativo aquí con mi ferrari enzo también de ferrari kits también pueden ver que son exactamente de las mismas dimensiones del mismo tamaño ahí como pueden ver y bueno también decirles que la línea ferrari kits también incluye también tiene unos autos que son a control remoto que que además se emiten sonidos y todo eso y también hay unos play sets de la de esta sub línea de ferrari kits y bueno yo les recomiendo 100% a todos los fanáticos de la ferrari como yo les recomiendo que compren algunos vehículos de esa marca así que se los recomiendo 100% a todos ustedes en especial a los fanáticos de la marca ferrari como yo y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos en el próximo vídeo cambio y fuera chau